El bullying puede prevenirse. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Detén el acoso antes que comience. Habla con tus hijos acerca de éste. Es posible que esté confrontando problemas para comprender los signos sociales e ignore el daño que está haciendo. Mantente informado y alerta. Observa la actitud de tu hijo y si presenta señales de acoso, ya que no siempre pueden estar dispuestos a decir que los están intimidando. Detecta problemas de autoestima. Los niños con estos problemas acosan a otros para sentirse bien consigo mismos. Recuerda que de observar algún síntoma en tus hijos, debes acudir a un especialista.